Vamos a bailar Sigue la Cucucucumbia, sabrosa Cumbia Muchos hombres, yo te digo lo que fuiste Unirato conmigo de corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensándote adorando tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Aparte a mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Aparte a mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay ganas por decir que este hombre cambió mi suerte Se borrarán de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Eso! No hay ganas por decir que este hombre cambió mi suerte Nunca asombré si te digo lo que fuiste Unirato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Aparte a mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Aparte a mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay ganas por decir que este hombre cambió mi suerte Se borrarán de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Corazón norteño! Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganas por decir que este hombre cambió mi suerte Se borrarán de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Gracias! 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 Y ahora para seguir bailando en la herradura señores ¡Corazón norteño! ¡Corazón norteño! ¡Swing! ¡Báilalo, báilalo! ¡Mita gente de estupe! ¡Somos corazón norteño! ¡Gracias! 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 Cuando la luz de tus ojos Te lo contaron de sentimientos Sentí que no me querías Resentí de otro amor muriendo Se me ve tu amor encima Si en el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mi lamentos Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir Me voy a morir que no me quiera más Sé que el dolor no vale la pena Si me dejas temor no te querés Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar Fueres sin mí Esa es tu esencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Si Y la palma para el Perú Y la palma para el Perú Y la palma para el Perú Y que rico sabor Cariño Berto La gente Gracias.